Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la Crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Crocantin. La Crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la Crocantin. Bien amigos, hoy tengo de invitado a una persona a la que admiro, a la que quiero muchísimo, cubano, ya no sabemos si colombiano, con un cariño también afecto al pueblo de Venezuela, el director Lilo Vilaplana. ¿Cómo estás, Lilo? Hola, ¿cómo estás, Marcano? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Vale, feliz, feliz porque ese afiche que tienes atrás de esa película que estrenas en marzo, ¿no? Exactamente en marzo. El 12 de marzo en el Festival de Cine de Miami, pero ya el 12 de marzo está soldado. Están vendidas las siete salas de cine. Ya no hay opción de más entrada. Realmente, quien quiera verla debe esperar al 18 de marzo a la gran premiere que se va a hacer en el mismo lugar donde está Cuban Understar, la Coral Way con la 107. Y ya luego el 26 pasa a salas de cine aquí en Miami, Tampa, Maple, West Palm Beach, New Jersey, Puerto Rico y Dominicana y esperar que se abran otras ciudades y países para seguir con la película. Bueno, pero de eso vamos a hablar plantados, que es el sufrimiento de esa gente presa por el régimen de Cuba, esa gente que se oponía con ferocidad a que fueran pisados por la bota de Fidel y Los Castro. Bueno, quien no conoce, a los que me ven y lo están viendo por primera vez, Lilo Vilaplana es un gran director, dirigió El Capo, una serie que yo sé que en Venezuela fue muy vista, en Latinoamérica fue muy vista El Capo, ¿no? Bueno, pues tuvo una gran, pues el director de esa serie es este señor que tenemos aquí en mi programa de hoy. Además, que fuiste reconocido en el 2010 por ese trabajo, recibiste múltiples premios, Lilo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de eso, del Capo, para conectar un poco con los venezolanos, que yo también quiero que vayan a ver plantados, porque es la historia de lo que estamos viviendo los venezolanos. Y después hablamos un poco de política para no despegar. No sé que tienes un evento dentro de media hora, así que voy a tratar de hacerlo lo más reducido posible, porque no podía perder de conversar con esta persona a la que admiro. Lilo, cuéntame un poco de esa serie que dirigiste, El Capo. Cuéntanos un poco de la historia de ese director que llevó y le puso nombre a la tragedia de lo que era el narcotráfico que venía de Colombia, que ha penetrado con sus ramas hasta Cuba, Venezuela y el continente. Precisamente por eso que se hizo con estos capos en Colombia. Sí, para mí como director era un reto muy grande por varias razones. Primero, porque era la primera serie grande que iba a hacer Fox en la Colombia, una serie con un gran presupuesto. Y por otro lado, que siendo cubano y en Colombia existen muy buenos directores, un gran talento, si quedaba más la serie, para mí era una gran responsabilidad, porque el pueblo colombiano, que ya me ha tenido cierto afecto, iban a decir, ¿para qué escogieron un cubano para hacer una obra del drama colombiano, que es el narcotráfico? Pero afortunadamente la serie fue muy exitosa y el pueblo colombiano siempre me ha dado un apoyo en todos mis trabajos incondicionales. Dijiste América Latina, no, la serie El Capo se vendió a más de 72 países. Guau, me quedé corto. Y esa época, esa etapa que sé que te instalaste incluso con tu hijo por allá, que tu hijo es más colombiano que cubano. Bueno, creo que nació en Colombia, ¿no? Mi esposo y yo somos cubanos y mi hijo nació en Colombia, pero mi hijo se siente, no, es colombiano, adora Colombia, sus tradiciones, incluso se ha conectado un poco más con Cuba desde que estamos viviendo hace seis años en Miami. Pero él está muy conectado con Colombia, del equipo Santa Fe, todo es muy colombiano. Acá va al restaurante colombiano. Mi hijo Camilo, ahora se acaba de graduar de cine también. O sea, estoy muy feliz con eso, pero es muy colombiano. Felicidades, además que yo no entrevisté mucho en Radio y Televisión Martí porque un gran analista político apasionado y fehacientemente, pues, con su línea. No hay quien lo saque, pero muy ilustrado, muy leído. Fíjate, pasa el tiempo. Yo incluso en alguna oportunidad, mi hijo, tú sabes, Sebastián, el que me monta estos programas en mi canal de YouTube, está estudiando cine en UCF, en Orlando. También se está preparando, yo creo que con una carrera brillante por delante, porque es un niño con mucho talento, mucho, y le gusta también la dirección. En algún momento quise que trabajara contigo, pero bueno, no coincidimos para que pudiera hacer este, trabajar, por lo menos cargarte los cables implantados. Vamos a hablar de plantados. Me llegó el, que por cierto quisiera ponerlo aquí, me da autorización poner fragmentos aquí en esta entrevista para que ustedes lo vean. Es decir, quizás hacemos una pausa ahorita, lo ven y seguimos disfrutando de ella. Pero bueno, como la magia y la televisión y estos canales, ustedes lo van a ver y después seguimos conversando con Lilo. A partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no le pienso vestir de común. ¡Muño! A ver, le gusta esta gente a un hombre. Aquí hay que resistir. Si lo trabaja o le muere. Tú sabes que ha sido implantado. ¡Abajo de la fuerza! ¡Asegino! ¡Fuego! ¡Alicio! Esa es la mierda de ustedes. Es como un árbol, que tiene las raíces muy fuertes, y nadie lo puede mover en su posición. Así somos nosotros, plantados. Fíjate, Lilo. Al ver estos fragmentos, yo te decía, antes de grabar, que yo me sentí como... Yo disfruto mucho las películas de acción. Yo disfruto mucho el cine, que no es drama. A pesar de que esto es un drama real, de la vida real, lo que tú estás contando en Plantados. Hay mucho de acción, mucho de suspenso, porque están los valores y la lucha del cubano. Cuéntame un poco este trabajo. ¿Por qué llevarlo a pantalla? ¿Por qué? Si ya nosotros, incluso los venezolanos, creo que el mundo entero sabe lo que está sufriendo desde hace 62 años el pueblo de Cuba. ¿Por qué lo decides hacer? Mira, primero que todo, este era un proyecto que tenía hace mucho tiempo Leopoldo Fernández Pujal con los presos políticos, con Ángel Defana, Ernesto Yá Rodríguez y demás presos políticos. Fueron a buscar escritores, directores de Hollywood, franceses de varios lugares, y nunca coincidían con la idea que tenían ellos para hacer el proyecto. Y luego hacer con América TV, con Marcel Felipe, Carlos Vasallo, Leyendas del Exilio, Ángel Defana y Ernesto Yá Rodríguez deciden plantearle a Leopoldo que hagamos esta película Plantado. Bueno, después de pactar todo esto, yo quiero arrancar desde el guión. ¿Qué pasa? Yo venir de la televisión comercial, de esta serie que tú mismo dices que disfrutas mucho, yo no quería hacer una película, quería hacerle un homenaje a los plantados, pero no hacer una película aburrida, cocargada de muela, no. Yo quería hacer una película humana, humana y entretenida, y que el público se entretuviera viendo la película y conociera la historia real por donde pasaron estos hombres. Por eso me puse a investigar, investigué con los plantados, me senté con ellos, con los familiares, me leí cuánto libro había de los plantados, o sea, Contra todo Esperanza de Valladares, Reines de Castro de Ernesto Yá Rodríguez, vi los documentales de Corzo, documentales que hay sobre los plantados, leí cuánto material existía, hay una página que se llama Los Plantados, que también la visité muchas veces. A partir de ahí, dije, bueno, yo no he estado preso, pero tengo un amigo escritor, está en Cuba, disidente, preso político, que es Ángel Sánchez Esteban, y lo invito a escribir conmigo el guión. Entonces, yo le digo, Ángel, mira, hay que acercar a la actualidad este guión. Si solamente contamos la historia del presidio, es una historia que pasó hace tiempo, aunque está pasando en Cuba actualmente, pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, que los presos políticos son maltratados, torturados por estos regímenes. Entonces era importante conectar al público actual con la película. Y entonces la razón es un expreso político cubano, actualmente en el exilio, se encuentra con su torturador. Empieza a perseguirlo para ajustarle cuentas o para hacer justicia, empieza a perseguirlo, y en retrospectiva vamos conociendo la historia de él, o sea, del preso político, del torturador y de todos los compañeros, y conocemos todo lo que pasa en prisión. Incluso él lo retiene, la son juicio moral, junto a dos hijos del preso político cubano, que ya viven tranquilos en el exilio, que tienen cierto éxito en el exilio, y lo confrontan, y descubren muchas cosas que pasaron en esas prisiones. Pues la película es en dos tiempos, ¿no? Con flashback. Flashback y en retrospectiva, claro. El programa entretenido dura una hora, 58 minutos. Realmente cuando grabé, me quedaba de tres horas y pico cuando se editó, había mucho material, porque la historia es muy larga y muy intensa, pero decidimos para ser más comercial, y llegar mucho más a la gente, hacer las de una hora, 58 minutos. Fíjate, y yo creo que va a ser un documento genial, no solo la película, no solo llevar el drama al entretenimiento, y acercar mucho más a las actuales generaciones, porque como tú también lo decías, Lilo, nos vamos olvidando de lo que va pasando. Cuando yo escucho, fíjate que yo trabajo en Radio TV Martí, y trabajo en Mega TV, y yo, aquí estamos rodeados en este patio con muchos cubanos, cuando tú escuchas la historia de los nuevos, de las nuevas generaciones de cubanos, y hablar del principio de la revolución, tú dices, wow, esta gente realmente o no ha leído mucho, o no, pero es que estamos condenados a olvidar como seres humanos para poder subsistir y vivir el día a día, ese pasado queda atrás. Pero cuando yo escucho, y soy un gran defensor, de, no, que el cubano no luchó, yo le digo, señores, la verdad que la historia del cubano empezó tan diferente, y me da risa, es, por el desconocimiento, ¿no? Es que en Cuba ha pasado, que hay un hecho histórico X, y han condecorado, los comunistas, a otro, a otro de los comandantes, porque el comandante que hizo el otro hecho histórico, se fue del país o lo fusilaron, o estuvo preso. Entonces, como esa, cuando se encuentra el cambio, que ya no la revolución verde con las palmas, lo que era comunismo, esta gente que pelearon junto a Castro, se viraron contra él, para rescatar la democracia en la isla, y muchos hechos históricos, ellos lo han tergiversado al punto, de colocarle medallas, a personas que no, que no estaban en la acción concreta, mira hasta qué punto se ha tergiversado. Claro, la mentira he dicho mil veces, que se convierta en una verdad, y eso se lo han comido muchos. Ahora, pero si el comentario, precisamente Lilo, porque nos olvidamos de que ustedes comenzaron siendo fusilados, es decir, el inicio de la revolución de Castro en la isla, no fue como nos la metieron los venezolanos de poquito a poco, que llegó Chávez, y ahora nos han llevado a esta miseria. A ustedes les tocó una historia muy dura, pero bueno, aparte, de presentar los hechos como lo están presentando en Plantados, y yo insisto, esto va a quedar como un documento histórico, para ti, Lilo, con tus raíces cubanas, con el dolor que tienen ustedes, ese bulto de dolor a cuestas de tanta gente conocida, gente amada, que sigue siendo pisoteada por el régimen, cuando grababas, cuando te enfrentabas, oye, por cierto, Gilberto Reyes, que es uno de los actores más favoritos de mi esposa, en lo que era muchísimo, forma parte de esta película, ¿qué te impactaba a ti en esos momentos de tensas jornadas de grabación, viendo un hecho que está siendo montado, maquillado, arreglado, llegó en algún momento de esas grabaciones que tú decías, guau, esto nos tocó vivir, a pesar de que tú no fuiste un preso político. Bueno, me impactaba mucho la entrega, la entrega de los actores, tengo un elenco maravilloso, un gran elenco, son muchos actores y actrices, pero toda la época de Tapa Presidio, estos son muy jóvenes, sí, y cómo se entregaron, cómo asumieron esto, cómo se convirtieron en unos nuevos plantados de verdad, y esto creo que fue gracias a la comunicación que existió en muchas jornadas de encuentro entre los actores y los presos reales y los familiares de estos presos. Ellos conversaban, se preguntaban cosas, se hicieron grandes amigos, se visitaban, fue muy buena la comunicación que existió y por eso las escenas conmueven, porque el elenco se convirtieron, vivieron, vivieron ese drama, no lo representaron, lo vivieron, lo sufrieron, la atmósfera creada en cuanto a la escenografía magistralmente hecha por Villarón Mediavilla y su equipo de trabajo, o la fotografía de Carlos Andrés, el colombiano, más todo el trabajo de arte, de vestuario, de maquillaje, lo que se iba creando, era el mood, el mood de la película, que muchas veces los presos venían a visitar las grabaciones, la gente se paraba, los aplaudían, el miembro del equipo técnico, producción, actores, ellos entraban a la galera, miraban todo aquello, como viviendo de nuevo, que los ojos se les encharcaban en lágrimas, fue un momento muy lindo, se vivieron momentos muy emotivos, durante el rodaje de esta película. Y eso es importante, fíjate, no se la pueden perder, ya Lilo explicó un poco dónde la van a ver, y nosotros vamos a estar difundiendo, por supuesto, los que viven aquí en el sur de la Florida, pronto, ya estoy conversando para que vayas a Mega, queremos tenerte en el Mega News, así que allí va a estar, y va a estar en todos los medios, porque es una película que yo creo que mueve las fibras de todos los que vivimos en el exilio, y que hemos tenido que vivir de esas dictaduras. Para que después me reclamen, los tickets están a la venta, los del 18, para este espectáculo que va el 18, después se acaban los tickets, no han alcanzado, ya quedan menos de la mitad de los tickets. Mira, pero no te preocupes que Miguel Ferro es un artista para sacar de donde no tiene. Después me reclaman, Lilo, no hay tickets, no lo alcanzamos, porque yo sé que se va a llenar muy pronto. Sí, bueno, ya Miguel Ferro me escribió, y yo sé, porque hay una avidez por ver plantados, que vamos a ser de los primeros chicharrones. Lilo, no quiero despedirte sin que me des tu lectura, lo que está pasando en la Venezuela actual, en una circunstancia donde, bueno, el régimen sigue como inquistado, perdimos una gran oportunidad, es Cuba detrás como el gran titilitero de lo que ellos consideran ahora, o lo que creo, que somos una provincia de Cuba, en Venezuela, que lo lograron. ¿Cómo lo ves tú? ¿Le ves salida? ¿Te sientes desmoralizado? ¿Piensas que vamos a repetir la historia como ustedes por más décadas? Bueno, yo creo que, y lo he dicho varias veces, Venezuela perdió la oportunidad, en el momento que estaba todo el pueblo con Leopoldo López, y él se entregó, es el momento de haber hecho una gran revuelta nacional, y haber acabado con ese régimen. Ahora, se han enfriado mucho las cosas, por eso es importante, que los venezolanos, y sin que sea comercial, vean plantados, para que vean la esencia de estos regímenes, ¿en qué sentido? Ellos, por crear una utopía, se sienten con derecho, de pasar por encima de todo el mundo, fusilando, torturando, encerrando, golpeando, haciendo actos de repudio, enfrentando a la población. Cuando los policías, o el ejército de Venezuela, como el cubano, se den cuenta, o tomen conciencia, que ellos también son el pueblo, que ellos también están, son tan oprimidos, por estos dictadores, que son manipulados, por las cúpulas castristas, ese día se acaba esa dictadura. Bueno, ese es tu punto de vista, pero, pero, entonces, perdimos esa gran oportunidad, ves el túnel, ves luz, o, o no ves repitiendo, al calco, de carbón, la historia cubana. Pero, en el momento, que caiga la dictadura castrista, que está tambaleando, el castrismo está, en este momento, muy debilitado, está tambaleando, en el momento, que caiga el castrismo, creo que cae la dictadura de Venezuela, y la de Nicaragua. porque es el cáncer, es el cáncer mayor, y, ojalá que así ocurra. Lilo, te dejo, me encantará volver a contar contigo, en otra oportunidad, después del estreno, vamos a ver si podemos grabar algo, y comentar ya la película, con los detalles, para no vendérsela a la gente. Señores, buscaremos la manera, de hacerles llegar a los que están, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, para que vean plantados, no se la pueden perder. Y eso que solo he visto, el trailer. ¿Ah? ¿El teaser no lo has visto? No, no lo he visto. Envío el teaser. Eso, para que mi hijo lo ponga aquí, en el programa, me lo envías inmediatamente. Gracias, Lilo Villaplana, un gran placer, y un gran honor, como siempre, conversar contigo. Sabes que soy tu fan. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.